Estamos de regreso y seguimos con información. Le comento que la candidata al Senado de la República por la coalición Todos por México, Silvana Beltrones Sánchez, firmó un compromiso con los líderes de las organizaciones de carros ilegales para regularizarlos en caso de ganar las elecciones el primero de julio. En el mismo evento dio inicio a la pega de calcomanías en vehículos extranjeros con la leyenda que dice por la seguridad de todos, con mucho orden, este vehículo será regularizado. El presidente de Odepafa, Gamaliel Cañedo, asegura que en Sonora existen 200 mil vehículos chocolates de todas las organizaciones. La primera gestión que yo estaré presentando desde el Senado de la República será esta iniciativa. Esta iniciativa que va a reformar la ley de aduanas y que va entonces a convertirse en una solución a los problemas de no solo muchos sonorenses, sino también muchos mexicanos. Y no solo necesitamos eso, necesitamos también tener el compromiso de los diputados federales, un compromiso que tenemos que hacer en equipo, porque si bien es cierto que nosotros la presentamos en el Senado, esa sería la Cámara de Origen, pero se va después en un proceso legislativo a la Cámara Revisora. Y ahí nuestros diputados federales tienen que hacer este compromiso de que la van a impulsar desde la Cámara de Diputados.